Muy bien, José Luis Agarraga, segundo en el Campeonato de España de Profesionales, menos 12. Bueno, una semana soñada. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Porque además venía de una lesión del hombro derecho que tuvo una lusación el mes de junio y ha estado ahí como peleando con ella y la verdad que esta semana pues no me ha molestado mucho y encima ha pateado muy bien. Y este campo que ya lo conocía, que gané aquí en el 2016 una prueba del Gambito, pues le tenía cariño y encima pues ha funcionado. ¿Con Alfredo intratable? Alfredo ha jugado muy 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 bien, muy sólido. Es un jugador encima con mucha experiencia, o sea, lo tenía todo. Entonces, y estaba confiado. Y encima tenía muchísimo margen y la vuelta de hoy prácticamente no ha fallado ni un golpe. Ha sido, solamente ha hecho un bogey, creo que es al hoyo 10. Y lo demás ha sido increíble. Se puede decir que la guerra estaba por la segunda posición y ahí todo el ganador torneo. Sí, 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 al final he quedado segundo en solitario y no sabía, no quería ni saber cómo iba a los demás porque sabía que se hacía una vuelta buena. El campo no me estaba pareciendo difícil porque estaba pegando muy bien a la bola, pero de repente ya me sorprendí viendo que tenía dos golpes de ventaja cuando a falta de tres hoyos. Cometí un bogey tonto en el 16 y luego hice, bueno, para acabar y por lo menos acabar en segunda posición. Muy bien. Y ya por último, un poco balance del campo, la organización. No, el campo es espectacular. El campo a mí me gusta, el diseño es muy bueno. Los greeners están espectaculares. Lo estaba hablando con Alfredo, yo creo que es el mejor campo que hemos jugado este año. Y contando casi con el Open de España, porque los greeners eran increíbles. Daba gusto con los chupateaban. Luego tanto las calles, los tis, es muy, muy, muy bueno este campo.